Estar con mi Nuita del Trabajo no es trabajo, siempre es una magia porque siempre te transforma. Hablando, pensando, soñando sobre su pasado en Madrid o soñando en el futuro, en los proyectos. Me reúne aspectos como la elegancia, la inteligencia. Sebastián es una persona muy creativa y muy profesional. Él nos apoyó a mi equipo y a mí a grabar algunas sesiones en vivo y el resultado fue muy satisfactorio. Como un buen maestro, iba a mundos lejanos con su perspectiva, con su fantasía, con su voz. Me siento muy inspirada por el trabajo que ha realizado Nuita durante estos años que ha trabajado en la música y en la producción. Lo veo muy honesto, muy positivo. Yo creo que ha sido desde luego una resulta de haberlo conocido. ¿En serio? No, 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 no. No, 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 no.